De una militante argentina, feminista, radical, muy lúcida además ella, y también hay panistas que cambiaron de última hora, me dicen, y también autoridades electorales, mujeres, ¿no? Así es, fue muy interesante, fue una mesa de discusión de poco más de dos horas, y comentarte que sí hubo un punto donde todas estuvieron de acuerdo, en que una mujer que sigue a un cargo público debe impulsar una agenda feminista, por supuesto, viendo el punto del feminismo desde diferentes ópticas. Ahí se generó un debate muy interesante entre esta Manuela Castañeira, que es la representante de Las Rojas, este movimiento argentino a favor de los derechos de las mujeres, y Mónica Barrera, Mónica Barrera es una militante panista de aquí de Guanajuato Capital, y este, por ejemplo, esta Manuela Castañeira señalaba que, bueno, actualmente es candidata a jefa de gobierno de Buenos Aires por el partido de izquierda. Movimiento del socialismo, nuevo movimiento del socialismo. Así es, y, bueno, ella mencionaba que la bandera del aborto, la asociación de Las Rojas, hay que recordar, que siempre ha estado a favor del aborto legal para las mujeres. Entonces, ella mencionaba que como bandera política está este derecho de las mujeres a decidir si decidan abortar y que las instituciones públicas garanticen un aborto seguro y legal, ¿no? Sin que se les esté persiguiendo. Entonces, ahí fue donde brincó un poco esta Mónica Barrera, militante panista, y señalaba que ella se declara feminista, pero en contra total del aborto y a favor de la vida. Fue una serie, un debate bastante interesante, comentarte que uno de los aspectos que a mí más me llamó la atención de los argumentos de Mónica Barrera es que decía que a la sociedad guanajuatense no le interesa el aborto, por eso no votan por los candidatos que promueven el aborto, y por eso está gobernando un partido como Acción Nacional, donde están a favor de la vida. Porque Manuela Castañeda señalaba que ellos en spot de televisión, de radio, en su campaña en Buenos Aires, bueno, pues están promoviendo ese derecho de las mujeres, y bueno, también incluyendo al sector campesino, a los trabajadores, y hay muchos afines a esta ideología socialista de Manuela Castañeda y de su grupo, y que bueno, que eso se verá reflejado en las urnas. Y a esas declaraciones que Mónica Barrera señala que en Guanajuato no, en Guanajuato a la sociedad no nos interesa que se legalice el tema del aborto, y por eso no se vota por candidatos que lo promuevan. Habla por todos. Bueno, el hecho es que el tema ni siquiera está presente en los debates de campañas, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí en la universidad se discutió, pero en las campañas no lo vemos mucho, ni a favor ni en contra. Pero hubo otros temas, Carmen. Así es, Armando. Bueno, algo muy interesante. En esta mesa de discusión comentarte que estuvo Mónica Barrera, militante del PAN, estuvo Guadalupe Fernández, es una académica de la Universidad Iberoamericana, que también ella hacía unos planteamientos muy puntuales. Decía, en Guanajuato se está dando una cuota de género, porque así lo obliga la ley, los partidos políticos están postulando a mujeres, pero la están mandando a los distritos, donde saben que se va a perder, porque no quieren que lleguen las mujeres a los cargos públicos. Y cuando llegan las mujeres a los cargos públicos es porque es la comadre, la hermana, la pariente de los... La esposa. Ajá, dentro de los mismos partidos. Y eso no garantiza que cuando están en este cargo público vean precisamente por esta agenda feminista. Y bueno, es lo que comentaba Guadalupe Fernández. También estuvo María Dolores López Loza, que es la consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y presidenta de la Comisión de Igualdad dentro del órgano electoral local. Y en una de sus intervenciones, ella hacía un planteamiento muy interesante. El día de ayer, la sala regional del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con su sede en Monterrey, daba una resolución a un planteamiento que presentó el Instituto Electoral de Nuevo León. El Instituto Electoral de Nuevo León, pongo en contexto, le dijo a los partidos políticos, divídame tus distritos en dos, dónde es donde tradicionalmente ganas y dónde es donde pierdes. A partir de esta división, postúlame el 50% de tus candidatos hombres y 50% mujeres, precisamente para evitar que manden a las mujeres a los puestos donde saben que van a perder. A esta decisión que tomó el órgano electoral de Nuevo León, se impugnó por parte de los partidos políticos, primero ante el Tribunal del Poder Electoral del Estado y el Tribunal Estatal le dio la razón al órgano electoral de Nuevo León. Después se llevaron esta impugnación hasta la sala regional de Monterrey, del TRIFE, y finalmente ayer la resolución que da el TRIFE es, tiene razón el órgano electoral de Nuevo León. Es decir, los partidos políticos están obligados ahora sí a igualar esta posibilidad de que las mujeres y los hombres se puedan postular por un cargo público sin que las manden nada más a perder. Y esta jurisprudencia va a sentar un precedente importante. Exactamente, pero lo que comentábamos en entrevista con la consejera del Instituto Electoral, es si a Guanajuato puede llegar a esta disposición. Y tenemos un inserto de ella, de María Dolores López Loza. Si te parece, lo escuchamos, donde explica un poco esta dinámica. Correcto. Yo creo que aquí los institutos estatales electorales tienen la libertad de apoyados en esa tesis, aunque no nos obliguen, compartir con los partidos políticos y también tomar un acuerdo en ese sentido en el Consejo. Pero donde sí ya va a ser obligatorio para nosotros es si la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se hace un pronunciamiento referente a esa tesis, va a obligar a todos los estados de la República a seguir el alineamiento. Por lo pronto, jurídicamente no estamos obligados. Pero en una actitud de legalidad, sí podríamos proponerlo en el Consejo. O sea, lo van a considerar, pero todavía no es una obligación de ley hacer lo mismo aquí. No están obligados legalmente. Lo que ella menciona es que ella ya lo puso sobre la mesa ante los consejeros. Ella lo está proponiendo para Guanajuato y solamente le falta el consenso. Seguramente, ella mencionaba que en la sesión de la próxima semana se estaría subiendo el tema. Ya lo estuvo platicando con el presidente del Consejo, con Mauricio Guzmán Yáñez. Y ella está porque se haga exactamente lo mismo. Y entonces, si es que el Consejo del órgano electoral de Guanajuato acepta esta propuesta que está llevando la consejera Guadalupe López Loza, se pudieran tumbar todavía algunas candidaturas. Dice que todavía están en tiempo, la ley lo permite y obligar a los partidos políticos a que hagan esta división. Pero si te parece, la escuchamos. Sí, correcto. Tendría que ser de ya. No, no, no. O sea, si queremos que aplique ahorita, tenemos tiempo de sesionar rápidamente y hacerlo. No se ha tocado el tema. Y pues bastaría con el voto de la mayoría de los que votan en las sesiones, que son los consejeros, para que sea aprobada, ¿no? Y pudiera aterrizarse consejera, o sea, antes del registro, porque todavía se pudieran caer algunas candidaturas para hacer esta división. Sí, se tendrían que caer en caso de que se decidiera en el consejo. ¿Y lo va a subir usted al consejo? Pues ya lo estoy socializando ahí con mis compañeros consejeros y vamos a ver si llega al consejo. Todavía no se ha decidido si la llamamos al consejo o no, pero sí sería mi interés, sí es mi intención. Bueno, pues hay que platicar con la consejera electoral. Yo creo que resulta muy interesante. Entonces, es revisar el historial de cada partido político, dónde pierde, dónde gana. Y, pues bueno, un poco esclarecer si es que están mandando a las candidatas mujeres a distritos donde tienen pocas posibilidades, de acuerdo a la historia electoral, ¿no? Exactamente. Y bueno, a decir de la consejera, todavía hay tiempo, porque incluso aunque los partidos políticos los registren a sus candidatos, que el proceso de registro inicia la próxima semana, el viernes, el 20 de marzo, todavía se pueden bajar algunas candidaturas, si es que así lo autoriza el Consejo del IEJ, hasta que no inicien campañas políticas, la ley todavía te permite hacer cambios en los registros. Muy bien. Entonces, bueno, pues habrá que esperar qué postura toman el resto de los consejeros. Por lo pronto... Son tres consejeros mujeres y cuatro hombres, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente. Son tres mujeres, tres hombres y el presidente, que también es hombre. Muy bien. Carmen, estamos atentos. Entonces, buen debate el día de hoy. ¿Cómo cayeron las intervenciones de Manuela Castañeda, que es bastante enfática y radical en sus pronunciamientos? Entre el público me refiero. Muy bien, muy bien. Me parecieron muy acertadas. Una manera de responder al planteamiento, en este caso de Mónica Barrera, defendiendo su postura. Y finalmente, bien recibido también por los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, que estuvieron ahí. Al final, los cuestionamientos iban sobre Mónica Barrera, en especial. Así que, ¿qué está haciendo el partido para garantizar esta igualdad de género dentro de la política en Guanajuato? Y muy interesante, la verdad, muy enriquecedor. Qué envidia haber estado ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos. Descansa el fin de semana. Gracias, Armón. Hasta luego. Carmen Pizano, desde Guanajuato, capital.